Ven, acércate bebé, que yo quiero sentir tu aroma y tus caricias En mi piel, que yo quiero escuchar en un instante más, acércate un poquito, vamos a fumar Ven, vamos a soñar un minuto más Ven, solo ven, entiéndeme, date las tres Ven, ven, vamos a viajar a los lideres Ven, solo ven, disfrútame, me levante Ven, siente la esencia que dejaré por tu cuerpo, siente ese defecto Déjate llevar por lo que dice el pensamiento, dale, dale fuego, ya no pierdas el tiempo Disfruta el momento, esto no es eterno, nada parará esta sensación que recorre todo mi cuerpo Quise sentir suaves caricias en mi cuerpo, tuve que perder la calma después de probar tus besos Silencio es lo que causas en mí, no aguanto más estar sin ti, quiero probar Sentir tu piel bajo las sábanas, gritar tu name, decirte a ti My weed, my love, my soul, you know, come on, come on, let's go, let's go Que no entiendo, ya la vida sin tu aroma, me enamoré de ti por encima de los problemas Arma poncha y córreme de aquella hierba Saca el puré pa' que dure y si no deja que madure Que le pegue el solecito para que crezca bonito Quítale los cocos para que te des un toque Unos pipazos para que te desenfoques Y enfoques un viaje en primera clase Sin desfase ni enlace, siempre baje mi equipaje Sin chantajes ni enlace, siempre nido a lugar conocido como el buen viaje Ven, acércate bebé, que yo quiero sentir tu aroma y tus caridades En mi piel, que yo quiero escuchar en un instante más Acércate un poquito, vamos a fumar Ven, vamos a soñar un minuto más Ven, solo ven, entiéndeme, dame las tres Ven, vamos a viajar a los liderazos Ven, solo ven, disfrútame, elévate Más, 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 más Quiero decirte lo que pienso, pienso que sin ti no vuelo, vuelo cuando voy tan cerca al cielo Puedo sentir cerca tu cuerpo, digo, al efecto que produces cuando te doy solo un beso Es que yo vuelo, vuelo cuando te siento muy cerca, es cuando te pruebo Sueño que el mundo es diferente, neta verás que solo esta esencia que me lleva hasta el cielo Y puedo tocar las estrellas Es que tú eres la inspiración de esta pieza que me pone de cabeza, me borra los problemas Al besar tu cuerpo, tu esencia es mi condena Es que no hay una manera, tu fragancia es la correcta Es que yo quiero más, más, que tú me das más Es que las ansias jamás van a terminar Y así es que mamá no acepta la relación Que puede haber entre dos, porque yo te doy mi lot Pierdo solo la noción, cuando estoy contigo ya no robo la atención Me enseñas que casi todo es una pequeña meditación Aunque muchos piensan que solo me haces daño Más daño me hago con el maltrato, golpes bajos Que me metan la vida, aunque se mire tan genial Tú no eres mi salida Eres la fórmula perfecta, porque juntos hacemos buena química Puro que procuro viajar solo en tu humo Humo que construye un imperio como el tuyo No hay ninguno contigo, jamás pienso deslucho Por ti bien, escucho, me gusta estar contigo Y también en público Mary, 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 Jane, yo Tu fragancia suave, contigo todo comprendo Mary, 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 Jane, yo Déjame sentir tocar, probar solo tu cuerpo Mary, 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 Jane, yo Sabes que tú conmigo somos más que perfectos Mary, 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 Jane, yo Mary, 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 Jane, yo Mary, 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 Jane, yo Gracias.